El Chico de Marrones 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 Nuevo fresquito recién abierto de la lata El Chico de Marrones El Chico de Marrones El Chico de Marrones Es que yo me asusto mucho cuando voy a hablar con ella, me asusto mucho Son medio tímido Mi corazón para tu corazón es un cráter en erosión Yo te voy a servir de apuntador, todo lo que yo te digo a ti, tú se lo dices a ella Estoy nervioso porque hoy tomé café ¿Tomaste café? ¿Y te sentó mal? Bueno, atención, eh Falta bazooka Bueno, poné atención, bueno, tranquilo, eh Por ti, por ti, no, chico, pa' yo te senté meramente, no, no, yo tejuké ¿Qué pasó? Dorada, sufro miles sofocones. Sufro… miles… miles… mordiscones. Sofocones… ¡Шofocones! ¡Eres la perla americana! ¡Eres la perla de tu hermana! ¡No! ¡No con la perra de tu hermana! ¡No! ¡La perla americana! ¡La perra de menos quien me sacome! ¡La perra de nadie! ¡No señor! ¡Ni de su hermana ni de mía! ¡No señor! ¡De ninguno! ¡De ninguno! ¡No señor! ¡Eres la perla americana! ¡Eres la perla americana! Que roba los corazones Barato con salchillones En el sonido de marrones Canta Hugo Gargó A la luna, luna Luna de papel Pero ninguna luna Como la luna, luna de miel A la luna, luna Luna de papel Pero ninguna luna Como la luna, luna de miel Se cuentan de muchas cosas De todo cuenta la gente Pero la noche de bodas No hay nadie que te la cuente A la luna, luna Luna de papel Pero ninguna luna Como la luna, luna de miel A la luna, luna Luna de papel Pero ninguna luna Como la luna, luna de miel A la luna, luna Luna de papel Pero ninguna luna como la luna, luna de miel La novia se ve muy linda, el novio se ve nervioso Los amigos que la besan se van poniendo cargosos A la luna, luna, luna de papel Pero ninguna luna como la luna, luna de miel A la luna, luna, luna de papel Pero ninguna luna como la luna, luna de miel Luna de miel Yo lo que no se entiendo, Carlito, lo que vos me estás explicando Ahora te voy a explicar, te voy a explicar la cacería que hice el otro día Resulta ¿Puiste qué? La cacería, fui a cazar En la cacerola ¿Qué cacería? Fui a cazar en el campo Ah, cazar de escopeta y matar pajeritos Claro, mirá, resulta ¿Qué? Que vos estás sentado y ya estás parado ¿Y qué problema es? ¿Cómo es que problema? ¿Cómo yo me estás parado y estás sentado? Tienes razón, mirá, anda al señor Balichelli y decile que te dé una silla, por favor Y te senta yo de acuerdo Por favor, me dé una silla, señor Balichelli, claro ¿Qué Balichelli está en una silla? ¡No! ¡Vaya! ¡No! ¿Qué te pasó? Me dije que Balichelli dé una silla ¿Cómo se la pediste? Yo ya, que se presentó memorando ahora ¡No! ¡Ay, que pedo memorando me dé una silla! Yo no voy a explicar No, no, no A esta gente, como trabaja en el circo, se cree que son grandes, se da cuenta Se creen tan patrones, yo soy el patrón Vos tenés que ir a decirle Escuchame una cosa Decirle, señor Balichelli, por favor, si no hay mucha molestia Su familia cómo está, bien, te la pregunta y vos le contestás ¿No me podría facilitar una silla un minutito de avance guía y se la devuelve? ¿Poco de vacilina? Claro, dale de Betún Betún, Betún La familia pregunta ¿A mí no me interesa la familia? No, 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 para que se preste Dale de Betún, dale de Betún Dale de Betún Dale de Betún ¿Qué le importa? ¿Cómo le va a la señora Balichelli? Muy bien ¿Su familia? Muy bien, gracias ¿Y la suya? ¿Qué le importa? ¡Oh, qué le importa! ¡Y ya hay una pena, siga la garganta de ella! ¡No! 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 ¡No manches! ¿Sabés lo que pasa? Es que vos no sabés pedirle ¿Eh? Vos fijate en mí con qué educación Ahora me acordé ¿Qué? Esa salsa violeta Esta violeta me comió una camisa hoy Y tenía hambre, ¿qué querés? Escucha, presta atención, ¿eh? Fijate cómo hago yo Porque esta gente hay que darle de Betún De Betún De Betún De Betún Dale de Betún Esperame acá, violeta Buenas tardes, señor Balichelli Buenas tardes, don Carlitos ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Elegante vestido se le ve Muchas gracias, muy bien Estreno, estreno, ¿eh? Dígame, eh, su familia Muy bien Este... Muy bien, ¿no? Me alegres mucho, ¿no? ¿Y la suya? Muy bien, muy bien Dígame, si no le fuera muy, pero muy, muy molesto No me prestaría una silla Un minutito nada más me presta la silla Y yo ya... Vea, lo lamento enormemente, pero no hay Bueno, escúcheme, no, no, no Quiero haber escuchado mal El Betún no se olvide Sí, déjame a mí La silla, un minutito, no, ni, 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 ni Mira, tocamos, la prensamos un minuto Bueno, pero es que lo lamento, no hay Bueno, no habrá para Pepitito, pero para mí tiene que haberme la silla ¡No! Me parece que se te fue la mano en el Betún No importa, déjame a mí, esto se soluciona fácil ¡Sentate! ¡Sentate! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay, no hay! ¡Corrección! Yo iba caminando por el medio del campo con los pies de la pierna caminando para adelante, ¿no? Yo tenía una escopeta de dos caños Con los... con los pies abajo, caminando Claro, claro Tenía una escopeta de dos caños De repente, una bandada de patos... ¿Sabes? De atrás de un ombú Yo iba con Violeta, Violeta, mira así, ahí trae un pato Yo agarré, apunté despacito y dije a la una, dos, tres... ¡Pum! ¡Y cayó el animal! ¡Pero sentate que todavía no terminé! ¡Sentate! 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 ¡Sentate nomás! Ahora vas a ver el resultado ¡Sentate! ¡Sentate! Como tenía una escopeta de dos caños De una escopeta de dos caños, como te dije Tenía otra carga, otro cartucho De repente, otro pato ¡Pum! Y volvió a caer el animal ¡Cayó el animal! ¡Cayó el animal! ¡Cayó el animal! ¡Bueno Pepito! Pues yo te voy a contar algo también ¡No! ¡Ya me lo puedo tener que hacer ahora! ¡No, no! ¡Sentá! ¡Eh! ¡Tienes que caer el animal! ¡No me saques el sombrero! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Yo te acaté a cocodrilo! ¡Acaté a cocodrilo! ¡Acaté a cocodrilo! ¡Y mi mamá dice que hiciera una cartera de cocodrilo, zapato! Dice, bueno Me fui al chaco y me fui a donde estaban los cocodrilos Lo vi al cocodrilo y vení, loco, vení ¿Y qué pasó? Saqué el escopete y cuando lo vi al cocodrilo Yo lo veía con la manisita, la valisa y todo Apunto con el escopete y digo ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Ay! ¡Pah! 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 ¿Cayó el animal? ¿Cayó? No cayó No cayó el animal A ver, vení que te lo voy a explicar otra vez ¿Vos también tenés un escopete de dos caños? Sí, sí, no, la mía es tres caños Ah, tres caños era Sí, porque viene con tres carburadores ¡Ah! Agarra la escopeta de tres caños Y le digo, le voy a dar con el caño Y digo, vení cocodrilo Vení cocodrilo ¿Y qué pasa? ¿A la una? ¡A la tres! ¡Pah! 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 No cayó el animal, ¿no? No, no. Sentate, seguime contando, seguime contando ¿Y este por qué no se calle? Seguime contando, seguime contando Y ahí agarra el cocodrilo bien Y digo, no vos te seche Y hago ¡pum! ¡Pah! 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 ¡En el circo de marrones, el ejerce! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Bien! Ahora, como de costumbre siempre, la comedia filodramática en un acto, en un acto en la cual soy autor yo, en mi momento de ocio. Sigo siendo socio hasta el final. Lo que vamos a presentar se llama... ¿Cómo se llama, señora? ¿Eh? La vecina confianzuda. Son tantas las obras que escribo que no me acuerdo cuál hacemos hoy. La confianzuda esta vecina que te piden de todo y hasta la final desesperada te dice, ¡Ay vecina, me presta el hueso después que haga el puchero para hacerme un caldito! Y te piden todo, y te piden la pared, y te piden frazada, todo. Eh, el inquilino bueno, el víctima, es un servidor. Eh, la vecina, una gorda de esta vecina, de estas gordas que entran a pedir que Dios me libre, eh. Y el amigo, el que viene de visita, el tal, un tal Guillermo. ¿Eh? Guillermo. Bien, bien. Hola, ¿cómo se va? Me hablaba, Pepitito. Le estoy explicando al público la comedia que vamos a hacer. Ah, esto se desarrolla en mi aposento de solteros. Hace muchos años de esto. Bueno, empieza la obra. Sí. Eh, eh, vamos a picar algo antes de cenar. Macanudo, porque yo tengo un hambre bárbaro. Sí, sí, le vamos unos sanguchitos para picar, porque... Bueno. Sí, pero bueno picarlo en el sanguchito. Después te voy a decir el secreto cuál es de los... ¡Ay, qué hambre que tengo! Eh. Después te voy a hacer ver cuál es el secreto de los sándwiches. ¿Eh? Aceituna, tenemos de todo. Te vamos a hacer un sanguchito para vos. El secreto del sándwich es pa, ¿ves? Sí. Queso, una sacada de queso, una de mortade, la perdona, que agarre con la mano, pero es la nueva democracia. Eh, este jamón y una aceituna. Ahí tenés. Sí. Este es tu sanguchito. Ahora me voy a hacer uno. Yo tengo un poquito de hambre yo. Sí. El pan siempre lo mantengo fresco yo. El secreto del sándwich es una feta de pan, una feta de cocho, ves, está todo pegado, está esto como... ¿Ves? El queso acá, con otra de queso acá, otra de queso acá, después todo esto se lo va a llevar la trupe en el camino. Poner acá, ves, una feta de aceituna. Sí. Ve, feta... Uy, qué hambre, gente. Qué hambre, gente. Este, una feta de jamón, ¿no? Iba a poner una feta de sopa, pero no hay sopa. Y después le ponés una feta acá. Ay, mamita, qué tía. Vos tenérmelo de aquí. Ay, don Pepitito. ¿No tendría un poco de pan para hacer un sándwich a mi marido? Me quedé sin pan hoy. Ay, pero mire qué suerte ya lo tiene hecho y todo. Mañana se lo devuelvo, ¿eh? Pepeito. ¿Qué? Qué bueno estaba el sándwich, ¿eh? El tuyo. Sí, no hay otra cosa. Sí, voy a preparar otro. Bueno. Pues yo siempre tengo algo preparado. Para, vamos a comer la mitad. ¿Alcanzará? La mitad, después, después comemos la otra mitad. Esto es lo cortocoso. Ah. ¿Ves? El secreto del sándwich está. Una feta de mortadela. Yo no me voy a reventar ayer. Es que lo están comiendo. ¿Siempre feta de aceituna? Sí. Ponele más. Camón. Claro. La de camón con el carroso. Cuando vos llegas a la aceituna, me habita. Sí. Acá. Vámoslo dos ahora. Voy a ir yo de acá. Mirá. Le ponemos un palillo acá. A escarbadientes. ¿Te acordaste? Qué bueno. Ay, Pepitito. Mire, casualmente. No tendría unos escarbadientes para la camisa de mi marido porque perdí las ballenitas, ¿sabes? Pero lo tengo aquí. Ay, no, pero qué suerte. Mire, ya están acá. Mañana los lucro y se los devuelvo, ¿eh? Gracias, Pepitito. Gracias. Sí, Pepitito. Y no hay nada de comer ahora. Creo que me queda algo más. ¿Sí? Vamos a hacer de costo, de... Vamos a hacer un sándwich de costo, de cómo... De mayonesa. De mayonesa. Sí. Yo siempre compro pan, ¿sabes? Para tener un para el otro día. Tomá. La mayonesa, ¿ves? Yo poné así. Claro. Sí. Vamos. Tengo que ir, ¿cómo estás cuidando? Linda. La mayonesa es linda, ¿ves? Ahora, poné esta para arriba. Siempre hay que comer una aceitunita que me muero. ¡Para ahí! ¡Vale! ¡Corre! ¡Date, pues, para allá! ¡Ahí está! ¡Pone la tapa! ¡Ahí está! ¡Uno de mañonesa para uno, de mañonesa para mí! ¡Ah, bueno! ¡Qué rica la mañonesa! ¡Lástima que no la podemos nombrar! ¡Ay, Pepitito! ¡Tendría un poco de mañonesa para un sándwich! ¡Ay, pero qué bien! ¡Pero mire, usted parece el medio, ¿eh? ¡Lo tiene todo hecho, mire! ¡Gracias, eh! ¡Mañana se lo devuelvo! ¡Que olvide la mañonesa! ¡Ah, gracias, Pepitito, eh! ¡Hasta mañana! ¡La me ha matado! ¿Pero qué te pasa, Pepitito? ¡Yo siempre la recomiendo y pide toda la cosa que me pide esta gorda! ¡Pero no importa! ¡La mataría si no fuera tan gorda! ¡Pero deja, Pepitito! ¡No te preocupes! ¡Vamos a comer afuera! ¡¿Vamos a comer afuera?! ¡Sí! ¡Para vos! ¡Sí! ¡Me voy a poner el saco y vamos! ¡Vamos a comer afuera porque está inaguantable esta... ¡Ay, Pepitito! ¡Por culpa tuya! ¡Él me prestó la mayonesa y mi marido se manchó todo el saco! ¡Así que me llevo ahí! ¡Ah, como que no se lo dé! ¡Yo me lo olvido! ¡Vamos! ¡Vamos para ver acá el otro saco! ¿Acá en la valija? ¿Debo tener otro saco? ¡Vamos a sacar la valija! ¡Vamos a sacar este saco! ¡Ahí está! ¡Acá está! ¡Ve, este! ¡Ah! ¡Pero yo necesitaba una valija! ¡Pero dímeme! ¡Usted es medium! ¡Y vos sos un medium! ¡Medium! ¡Ah! ¡Pepitito! ¡Pero no hay derecho! ¡Pero vamos así! ¡Yo no vine aquí a comer a la camisa! ¡La camisa, mamá! ¡Todo me pide esta vecina que la va a salir! ¡No, deja! ¡Vos te acamparé! ¡Ah, Pepitito! ¡Necesito la camisa! ¡La camisa! ¡Pronto! ¡La necesitas mi marido! ¡Mañana será de huevo, eh! ¡Gracias! ¡La vas a pagar, te voy a matar! ¡Pepitito! ¡Pepitito! ¿Vamos a comer o no vamos a comer? ¡Vamos en camisa! ¡Ay, Pepitito! ¡No, no tengo marrón! ¡La camiseta! ¡La camiseta! ¡No, que tengo mucho pelito! ¡Ay, Pepitito! ¡Mi marido se fue! ¡El tren! ¡Por eso me pidió el tango y la valija! ¡La camisa! ¡El saco! ¡Y se fue el tren! ¡Me dejó solita! ¡Y a parte me dejó una carquita! ¡Mire! ¿Se fue su marido? ¡Sí! ¿Y usted lo que pidió para comer el tren? ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡A Europa! ¡Ay! 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 ¡Esta su tío! ¡Uy, lo que dice! ¡Mire! ¡No la podemos leer en voz alta! ¡Oh, no! ¡Uy, la cosa que dice! ¡Ay, Pepitito! ¡Me quedé solita! ¡Me quedé solita! ¡Y bueno! ¡Y qué va a ser! ¡Tome la carta! ¡No se haga mala sangre, vecina! ¡Usted es gordita y es fuerte! ¡Ah, sí! ¡Pero usted sí! ¡Ay, qué recinaste! ¡Cuánto vivimos solos! ¡Pero yo me quedé solita y usted tiene un amigo! ¡Ay! ¡Un amigo! ¡Uy! ¡Andate antes que te pida prestado! ¡No! ¡Ay, Pepitito! ¡No! 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 ¡Qué malo que ya! ¡Ay, papita! ¡Ay, papita! ¡Ay, papita! ¡Ay, papita! ¡Ahora! ¡Ay, papita! ¡Ay, papita! ¡Ay, papita! ¡Ay! ¡Ay, papita! Que solo está en el rincón, mi tristeza, también a él lo alcanzó Tal vez su nostalgia se remonte a los días en que bajo su tela Obicaba nuestro amor en el sitio donde ahora tú estés Cuando llueva tal vez me recordará También mi paraguas surgió en tu memoria Pues debajo de él yo te besé Llegué y no puedo estar contigo Dándote mi amor bajo su amigo Y el paraguas me mira desde el rincón Impotente para calmar mi dolor No puede aliviarme de esta lluvia de peda Que me cae sobre el corazón Llegué y no puedo estar contigo Dándote mi amor bajo su amigo Y el paraguas me mira desde el rincón Impotente para calmar mi dolor No puede aliviarme de esta lluvia de peda Que me cae sobre el corazón Que me cae sobre el corazón No puede aliviarme de esta lluvia de peda No puede aliviarme de esta lluvia de peda Que me cae sobre el corazón No puede aliviarme de esta lluvia de peda ¿Y por qué lo hace caminar con la mano? Porque a mí me gusta que camine al revés. ¡Mal esto! Se lo camina con la mano, esto es un imano. ¡No, señor! Yo sé por qué lo hago caminar al revés. Es un imano que vos hagas caminar... con la cabeza ahí agachada en el suelo, porque se le va la sangre a la cabeza, después le viene el proceso del cocho, y al final lo tiene que ir a llevarlo uno a la casa del profesor Raúl Matera. ¡Amá! Yo sé por qué lo hago caminar así. Yo lo hago caminar al revés, yo sé por qué. No tenés que hacerlo caminar, esto es inhumano. Trañaste una denuncia a la protectora. Ahí se parece. Vamos, dalo vuelta entonces. A ver, dalo vuelta. Si no te digo a la protectora, vas a ver con quién. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí, dalo vuelta, dalo vuelta! ¡Dalo vuelta! ¡Sí, que no! Como te dije, andá, espérame la plata. ¡Sí! ¡Que no lo vea nadie! ¡Está bien! ¡Ay, hija! ¡Aplausos! Bueno, seguimos. En el circo, el dueño del circo, tal vez insiste, no hace reír, cuente un cuento que mate al público. Las tiene, voy a tener que contar un cuento con un revólver o un ametrallador. En una peluquería, entra un señor a cortarse el pelo y a afeitarse. Cuando se está afeitando, el peluquero, ¿viste cómo hacen los peluqueros, no? La espuma, vos, viste, que la ponen en el papel. Te lo voy a explicar otra vez. Este es contrapelo. Las mujeres se ríen porque era que saben. Este peluquero, miramos, en vez de agarrar la espuma y ponerla en el papel, la tiraba en la puerta de la peluquería. Y en la puerta de la peluquería había un perro que tenía una puntería, era cerquero el perro. Embarajaba la espuma así. Se comía la espuma. Yo estaba sentado esperando el turno. ¿Te imaginas qué impresión me dio? Cuando agarró otra vez, la espumita así la tiraba en la puerta de la peluquería. Y el perro... Yo soy cliente, ¿viste los clientes de peluquería? No hablábamos, mirábamos. Otra vez, agarras... El perro. Cuando por tercera vez lo hizo, es de tirar la espumita y el perro se la comía, le digo al peluquero, ¿me permite, Figaro? Me dice, señor, dígame, ese perrito que está ahí, que tiene una puntería para barajar la espuma, ¿le gusta el jabón? Y el peluquero me dice, no, no le gusta el jabón. Dice, ¿sabe por qué agarra la espuma? Porque a veces va con un pedacito de carne. ¡Qué grandes que son! ¡Qué grandes! Se está instruyendo esto, esto se está... ¿Qué tal, Pepita? ¿Cómo te vas? Bien, ya, déjale al patrón lo que hace. Sí, le voy a decir al patrón enseguida lo que hace. No, no, no... ¡Ey, qué... Va... ¡Te dobra, roa! ¡Te vas! ¡No, no, no! Pará, que me olvidé la cora, amilde, no hay gran ley. ¿Viste lo que me hizo? Lo tiré por delante, le pedí disculpa... ¿Viste lo que me hizo? ¿Eh? ¡Qué guapo! ¿Este pedo? ¿No viste lo que me hizo? Lo llevé por delante y me hizo así. ¿Cómo te hizo? Me hizo así. Una vez y en la segunda vez me la prendí. Vení que te había enseñado cuando vos te llevas por delante a uno y te pega. Sí. Se acabaron los guapos en este país. ¿Cómo tengo que hacer? Se acabó años atrás, hace 40 años atrás en este país había guapos. Entraba un guapo a quien se ponía acá dentro, tiraba un tío. Sí. No quedaba ninguno del público, ni camerama, ni de director, ni payasos, ni animales, ni el que tiró el tiro. No se acabó todo. Porque el que tiró el tiro veía correr a la gente con tanta desesperación y dice, ay, de veras. Y veía correr, ¡racado! ¿Qué po de uva? Y ese ñame, ¿cómo hago? Vos vas allí y le pegás así, mira. ¿Viste qué fácil es? Le pegás y te agachás. Ah, le pego. Y te agachás. ¿Me agacho? No, no. Le pegás y te agachás. ¿Me pego y me agacho? Claro. ¿Y ya está todo arreglado? Papá. Dejá, no. No, no, no. ¡Ah, no, no, no! ¡Me tengo otra vez! ¡Me vací! Pero vos te agachaste pa' que te vio la trompada. Vos te tenés que agacharte al final delito. ¡Pam! 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 Es lo más fácil. Es lo más fácil. Lo que pasa es que está viniendo viejo. Claro, así que yo... Me agacho. Andá otra vez. ¿Otra vez? Sí, dale una patada bien. Sí, me agacho. La patada y te agachás. La patada y me agachás. Voy con esto que te tenés que agachar. Me acuerdo que... ¡Apega la patada y te agachás! ¡Apega la patada y te agachás! ¡Apega después! La patada primero, después te agachás. Agachaste. ¡Ah! ¡Me pide igual! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo es, mira cómo es. ¡Toma! A ver. ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ayer sabe la del pajarito. La del pajarito no. ¡Ah! La del pajarito no. ¿Vos sabés lo que es un pajarito? Sí. Pajarito es un montoncito de carne llenito de plumita con dos patitas. Sí. Y un piquito. Gracias. Un chancho. Mirá que primero me agacho que te pego. No, 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 no. Voy a decir... ¡Oya! Dice, mire, un pajarito, un pajarito. Sí. Y él va a mirar y dice, ¿a dónde? Y ahí le doy la patada y te agacho. Ahí le doy la patada. Y te agacho. Y me agacho, ahí. Le dejo un pajarito. Un pajarito. Mire un pajarito. Pepitito. ¡No hay nada! ¡Claro que no 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 hay nada! ¡Pero le hace la ilusión óptica! ¡Hasta lo va a ver volar y todo! ¡Ah! ¡Voy a buscar al pajarito a la botica! ¡Ya! ¡Está progresando! ¡Andá, esguile! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El pajarito! Mirá, Carlito, el pajarito. ¿Adónde? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Mirá el pajarito! ¡Ah! 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 ¡Fuera, Fajalito! ¡Fuera, Fajalito! En el cinto de Marrones interpretaron las siguientes composiciones. A la luna, luna, de Rivas y mi paraguas, de Vargas. ¡Fuera, Fajalito! ¡Fajalito! ¡Fajalito! ¡Fajalito!